Conocer a Dios se trata de una relación personal que inició por un padre que te ama, revelada en su hijo Jesús y que es dado a conocer por el Espíritu Santo. Acompaña todas las mañanas a Isa Valle en la matutina para adolescentes. ¡Quiero conocerte! Buen día para todos. Esto es Matutinas con Isa Valle. El título de la matutina de hoy es La Mochila de Juan. Mateo 4.4 nos dice, No solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Comencemos. Imaginemos una historia, la de un niño llamado Juan, quien ve a su madre que llega del supermercado. La ve recoger su mochila y la ve en la cocina haciendo algo, pero lo único que piensa es en la escalada que hará con sus amigos al día siguiente. Por la mañana, la madre ya está en el coche llamando a su hijo. Juan, ven pronto. No olvides tu mochila. Todo lo que necesitas está en ella. Juan toma su mochila y rápidamente se sube al auto. Por la noche, cuando regresa a casa, confiesa a sus padres que la experiencia no fue tan buena como imaginaba. El lugar estaba genial. Caminamos mucho. Tenía un muro de escalada de 90 grados. Estaba buenísima, pero debería haber comido más antes de salir de casa. Tenía hambre a la mitad del día. Para empeorar las cosas, en el camino de regreso nos detuvimos en una cafetería y no tenía dinero. Pero puse dinero en tu billetera y un montón de almuerzo en tu mochila. Quizás estés pensando, eso nunca sucedería. Por supuesto que abrirías la mochila en algún momento del día. Pero por más difícil que sea creer que alguien actuaría de esa manera, así es como lo hacen muchas personas en relación con la palabra de Dios. Tienen la palabra, pero ni siquiera la abren. La vida cristiana es una escalada. A lo largo de la vida necesitamos aliento, sabiduría para batallar con diversas situaciones y corrección cuando estamos en la dirección equivocada. Dios ha puesto todo lo que necesitamos en su palabra. Leamos una vez más el versículo. Mateo 4.4 nos dice No solo de pan vivirá el nombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. La matutina de hoy se tituló La mochila de Juan No olvides suscribirte a mi canal, Matutinas con Isa Valen. También puedes escucharme a través de DR Ministries y en Instagram como arrobaizavalen77. Mañana te espero con otra maravillosa historia. Comparte y bendice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!